Esta máquina no abre la puerta de la... ¡No! ¡Yo sabía! ¡Nos ha tapado! Sigue bloqueada la puerta ¿Y activas tú al lanzar la arma? ¿Qué? Ahora sí ya me dan más ganas de romper la cápsula y de agarrarme la... Nunca vas a ir... ¡Está volviendo salvaje! ...irte de aquí... ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú tampoco! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sal y lo arreglamos! ¡Lo arreglamos así cara a cara! Hola chicos, yo soy Lady Y yo soy Kite Y estamos aquí en un nuevo video para el canal Y es que la Evelyn La Evelyn que recuerden La Marta, la... La muñeca Ajá Nos invitó a partir la rosca Nos dijo Oigan, ya que no pasamos la Navidad juntas Vénganse a la rosca O sea, la Kite va bien emocionada ¿Sí o no Kite? Sí Sí, o sea Vamos a ver A ver si es cierto que... Vamos a ver, ¿verdad? Que tanto se arma ya A ver si se pone padre el ambiente Y todo eso, ¿verdad Kite? Así es Este es un evento de Navidad Navidad, entre comillas Y ya pues aprovecharlo, aprovecharlo Entonces entremos a los dos jugadores Entremos, dije Ay A ver, a ver Ahí estamos Ahora sí ¿Qué tal se es? A ver, ¿cuál piso es? A ver Es el menos 6666 ¡Ay! ¡Me salí! Perdón ¡Ay! Chingado Chingado A ver Ahí estoy Ya no me muevo Ya no me muevo Pégate aquí para que ya no te muevas Ya aquí Oye ¿Estás bien? Esa era la mejor amiga de Evelyn, ¿no? Pienso que tú... Tri... Eh... 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 Me recuerdas, ¿verdad? Te está tapando la cara Ah Soy Abby La mejor amiga de la Evelyn Ah, ok De la satánica Vamos Necesitamos salir de aquí No es seguro Uy Ay, cabrón Me voy a quedar sorda No manches Está bien fuerte ¡Rápido! Ahí vienen todos Vamos a esa construcción ¿Qué construcción es? Uy Uy Sepa, no hice nada No vienen, eh ¡Ay! ¡Ay! Juguetes Carritos Monos De terror De Roblox Eh... Monos de peluche Se cayó el carro Más Monos Este es como el de camping, ¿no? Se parece Sí Míralo Este es Alusión ¿Qué se escuchó? Uy Creo que se cayó eso ¿O qué? Mira, Katie Este es el que te dije Que te comenté Son los mismos criadores Santa es groto Vamos a ver a Santa Santa, Santa Unos regalos para mí Ábreme, Santa Santa Palita de azúcar A ver, cómetelo Sabe medio raro Uy, como que ya estaba rancio, ¿no? Como que no tengo ganas de comérmelo Mira, acá están las monas Las muñecas Está lleno de muñecas Qué pesadilla Uy, se escuchó una risa Ya sé que le voy a pedir a Santa ¿Qué le vas a pedir? Muchos Robux Robux Mucho Robux A ver Ay, cabrón Ay Sí me asustó Te subiste A ver Wow Qué chida rosca De piedras Sí, es cierto Vinchevelin ¿Dónde está la rosca? Puras piedras Va a haber un accidente aquí Cuadros Me metí a hacer Una fotito con el árbol Y se incendia Ay, caray Cayó con retraso Yo le di like Digo, like Denle like, denle like Le di click Y no Pues nos falta uno, boludos Nos falta uno Nos falta uno ¿Dónde? A ver A ver, Kite y volteate ¿No te sentaste en él? A ver Que se te haya pegado No, no A ver, en el árbol A ver, ¿se le puede clickear aquí arriba? A ver Navidad Me dieron Coluche escondido ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y yo en qué momento lo encontré? ¿Cómo? Fue al darle click acá arriba, tal vez Yo ya estaba dando click random al árbol Para encontrar el palo de azúcar Y terminé encontrando el peluche ¡Ay, qué impresionante! ¡Sí! No hay nada Increíble Increíble Una llave A ver A hacer par aquí ¡Salida! ¡Gracias! ¡Ay, tan rápido! ¡Salte! Uy Ah, pues Creo yo primero A ver Una y una O yo las abro Una de aquí Sigue esta Nada Nada Vas Allá Nada Acá Muñeca ¡Ay! Me asustó pero la perra Fuerza Otra puerta Voy Uy ¡Oh, mucho! No se paga diciendo adiós Tальной ¡Miro Television Discuble Pelú Voy Otra vez Vas A ver, espera, hay que abrir estas Nada Nada y... Nada Hola Más monas Bro que entonces... ¡Ay! ¿Prende los ojos? ¿Cómo que la mano? ¿Por qué agarren la mano? Prende los ojos Mira, esto es como Santa, ¿no? A ver ¿Por qué la prenden los ojos rojos? Sombrero Ábrale, pinches monas, pinches monas Feas A ver, como que... Santa bot Ah, el bot de Santa A ver Vamos a armar a Santa ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias por reconstruirme! ¡De nada, Santa! ¡No! ¡No, no! ¿Por qué? Soy malvado Santa ¡Jo, jo, jo! No puede Parece que están atrapados aquí con nosotros ahora Eh, no, no, no No, no No estamos atrapados ¿Quién te dijo eso? Las muñecas Me advirtieron de ustedes ¿Fueron ustedes? ¿Fueron ustedes, desgraciadas? ¿Qué te hizo venir? Dile tú Venimos a la rosca Exacto A ver quién le tocan los tamales Y pues al final no hubo rosca ¿Puedes creerlo? Yo quería rosca Exacto Tenemos que encontrar Tres ¿Tres qué? Ay Ah, ya nos abrió ¡Gracias! Ya nos dejó salir Tres cox ¿Qué es eso? No lo sé ¿Tres muñecas? ¡Pum! 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 Bueno, hay que cuatro Lo meólo es que Se puede cliquear todo Pero no todo funciona Ya sé Qué engañoso Yo lo puse A ver Listo ¡Excellent! ¡Ho! 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 Gracias Gracias, Santa Ahora Más Tres Luces ¿Y por qué no haces nada tú? ¿Eh? ¿Eh? No, pues está encapsulado No me importa Que lo rompa Hay que romperlo Sí, así ¡Pam! Te agarro de la cabeza, Katie Con tu cabeza ¡Pum! 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 A ver Ahí está Esto Listo ¡Good job! Gracias Finalmente Mmm Hay seis Random números De toda la construcción ¡Oh, no manches! Sálgase de la cápsula Y búsquelos usted, pues Exacto Voy a confiar en ti, ¿eh? ¿Escuchaste? Más te vale no traicionarnos Mmm, se escucha muy raro Se me hace raro que nos dejes salir Nomás así Más bien es un código Para hacer la explosión nuclear ¿Dónde? Bueno, aquí donde no había nada Y un dos rojo Ok, deja punto Dos rojo Dos rojo Cinco morado ¿Dónde? Sí Aquí Listo Tres verde la chimenea Increíble, estás en racha Tres verde Así es Es que yo soy muy pro Siete azul Ok Acá de la muñeca Seis naranja Aquí, Katie Nueve amarillo Ok Nueve amarillo Creo que vamos bien Vamos muy bien A ver si lo doy así Si me equivoco Nueve Explosión A ver Dos, seis, nueve Tres, siete, cinco ¿Sí, no? Sí Ok Enter ¿No sale a ningún lado? ¡Yey! ¡Listo! ¡Ya nos vamos! ¡Lo hiciste! ¡Gracias! Ya nos vamos Adiós Porque al final No hubo rosca Tengo que decirte algo Esta máquina No abre la puerta De la... ¡No! ¡Ya sabía! ¡Los he tapado! Sigue bloqueada la puerta Y activas todas las alarmas ¿Qué? ¿Por qué? Ahora sí ya me dan más ganas De romper la cápsula Y de agarrarme la boca Nunca vas a ir Te está volviendo salvaje De irte de aquí Oh, oh Tú tampoco Mira Mira Sal y lo arreglamos Lo arreglamos así Cara a cara Ay, Karen ¿Qué pasa? ¿No puedes escapar? ¡Ay, no! No puedo mover Bien Ay, sí me asustó No, Santa No te creas Ya, me puedo mover Para adelante y para atrás Oye ¿Estás bien? ¡No! Nos quedamos atrapadas Con el Santa Sigue recordándome, ¿verdad? Ah Es lo mismo del inicio, ¿no? Soy Abby La mejor amiga de Evelyn ¿Qué? ¿Qué? Regresamos en el tiempo Increíble Parece que tenías una Pesadilla ¿Una quesadilla? Quesadilla No te preocupes Solo fue un sueño Ya no sé qué es un sueño ¡Hagamos de aquí! ¡Vámonos! 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 ¡No fue un sueño! ¡No fue un sueño! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cómo! Nos expulsan No puede ser La usó Decepcionada Porque no hubo rosca Nos mintió la Evelyn Yo tenía ganas Unas piedras con un tren Ya sé Ahora denme un pan Un bolillo pa'l susto Un bolillo pa'l susto Exacto Síganos en Roblox Deja tu like Suscríbete Comparte Mira Vive Sonríe Ozuna Pastelillos Mortadela Adiós ¡Adiós! Vocês Crimea ¡Adiós! ! ¡Adiós! highlighted butter Server ¡Eyes! Gracias por ver el video.